¿Qué pasa si tengo dificultades para deglutir? Si tengo dificultades para deglutir, normalmente tengo alguna alteración en el mecanismo de la deglución. Y los mecanismos de la deglución son normales, nadie nos enseña a deglutir. Deglutimos desde que estamos en el vientre materno y deglutimos por toda nuestra vida. Todo esto es un proceso que tenemos a nivel cerebral. Si nosotros tenemos alguna alteración a nivel cerebral, como puede ser un trastorno de neurona motora superior, ese nos puede dar una alteración para la deglución. O una alteración a nivel del nervio glosofarígeo o algún par craneal que tienen que ver directamente con los mecanismos de la deglución. Normalmente no tenemos esas alteraciones. Cuando estas se llegan a presentar es porque tenemos algún trastorno neurológico, básicamente. ¿Qué pasa si tenemos algún trastorno neurológico?